Escándalo en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023 Si, hoy en la de azul no tendremos todos los detalles porque Guatemala, si, la azul y blanco denuncia al albiceleste de espionaje y es un tema bastante delicado y que seguramente va a quedar por muchos años dentro del tintero y a ver si no evoluciona como necto, esperemos que no porque deben encontrar a los responsables Si no entiendes o no sabes de lo que te estoy hablando te voy a poner un poquito en contexto Guatemala y Argentina comparten grupo en la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en el País Caucho Ambos están en el Grupo A Las primeras dos jornadas van a compartir estadio por lo que está muy cerca y ambas delegaciones están normalmente como que muy en contacto Durante la primera jornada Guatemala se enfrentó en el primer partido del torneo a Nueva Zelanda y horas después Argentina iba a enfrentar a la selección de Uzbekistán Mientras Guatemala, si, se encontraba jugando ante Nueva Zelanda en su debut que para infortunio nacional terminamos perdiendo uno a cero un partido que teníamos que haber ganado llegábamos con la ilusión porque era un rival que ya se le había ganado en un amistoso y además ganar le significaba también casi que estar en segunda fase Mientras se jugaba el partido un miembro de la delegación de Argentina si alguien que está acreditado por FIFA para estar dentro de todo este movimiento del mundial se coló dentro del vestuario de Guatemala y grabó si grabó las tácticas que había dejado el cuerpo técnico de Rafael Oredo que en ese momento no estaba en el usuario claramente porque estaba dirigiendo el partido en el estadio único Madre de Ciudades Esto parece algo absurdo Estamos en pleno 2023, ya medio año, vamos cada vez más cerca de 2024 y estas acciones siguen sucediendo en el fútbol parece el fútbol del siglo pasado pero al final cada quien con sus tácticas lo que sucede es que cuando se encuentra eso para buena suerte de Guatemala mientras, o sea, buena suerte entre comillas no mientras la persona que estaba grabando estaba ahí haciendo lo que viene a ser la trampa alguien de Guatemala logró tomar evidencia ya sea foto o video de esta persona que estaba dentro del vestuario de Guatemala haciéndolo la trampa, grabando y que hasta el momento no se sabe porque no se han dicho nombres si forma parte del cuerpo técnico de la Argentina si es de la delegación si es periodista argentino no se sabe muy bien en sí quién era pero sí que era de la delegación argentina como tal no sea un argentino estamos hablando no se sabe si esta información va a ser utilizada o ya se le fue brindada a Javier Mascherano no se sabe el paradero en sí de esto ni tampoco quién es la persona pero ya se ha confirmado que la federación de Guatemala ha hecho la denuncia ante FIFA de este hecho y sí, obviamente yo he visto muchos comentarios seguramente en tono de burla que dicen que ay sí, jajaja Guatemala la potencia del mundo le robaron sus tácticas ya perdieron que no sé qué al margen de que no seamos una potencia del mundo estamos viendo un acto desleal no deshonesto y que la verdad no se debería repetir se supone que cada técnico debería sacar su propio análisis y sus conclusiones de lo que ve en el rival y para eso prepararse en el partido pero si ya te llevas de una vez las tácticas del otro pues este creo que te soluciona mucho de tu trabajo no te lo te lo facilita hasta cierto punto y no es justo y si Guatemala no es la favorita pero obviamente tiene sus herramientas para intentar luchar porque este partido ante Argentina no va a ser cualquiera sino va a ser un encuentro en el que se va a jugar la vida no vamos a jugar la vida sí porque luego del gran tropiezo ante Nueva Zelanda en caso de no ganar a Argentina o por lo menos tomar un empate quedas o quedamos bueno al borde de la eliminación y no vamos a lograr ni siquiera los octavos de final que logró la primera selección de Guatemala en la historia en 2011 en el primer mundial que se disputó a pesar de que en los primeros dos encuentros cayó goleado además en esta selección se tenía muchas expectativas como mínimo para pasar de ronda y la situación está bastante complicada es un ambiente tenso entre otros datos antes de escuchar las palabras de Rafael Loredo técnico mexicano de la selección sub 20 de Guatemala que ya confirma lo que estamos mencionando acá hay que decir que el ambiente es muy tenso y a pesar de que este lunes 22 de mayo si ya se dio a conocer la información después de las palabras del técnico el pasado domingo 21 se causó mucha controversia ¿no? ¿por qué? porque ya se estaba como filtrando mucho que había sucedido esto e incluso yo viendo las transmisiones que tiran desde Argentina para Guatemala obviamente de prensa nacional decían que el panorama había cambiado mucho para la albiceleste que luego de que se diera a conocer este caso ya en tema de rumores y todo eso estaba ya en un completo hermetismo ¿no? que cambiaron de planes al principio eran muy abiertos de cara a la prensa de cara a todo el público pero cuando se dé a conocer esto mandan a cerrar una buena parte de donde entrenan ponen vallas para que no se pueda ver se complica la situación ¿no? entonces algo de ver algo ha de ver ahí que por lo mismo ellos se están protegiendo así que espionaje del lado de Guatemala va a estar bastante más complicado porque fueron los argentinos quienes dieron el primer paso y que la verdad es un gran problema ¿no? así no se gana el fútbol pero bueno vamos a ver qué tal antes para que no vean que solo soy yo hablando en esta situación también tenemos al profesor Rafael Oreda técnico de la sub 20 dándoles sus palabras sobre lo que había sucedido y rompiendo su silencio así porque ayer nadie de la federación quiso decir nada estaban la verdad bastante tocados o enfocados en el partido y luego de la derrota también duele pero hoy lunes ya de cara a la previa que el partido es mañana ante Argentina ya se calienta un poquito el tema los argentinos me han tratado excelentemente bien vale los argentinos me han tratado bien esta persona se preocupó porque en el momento en que había menos gente en el vestidor se metió a grabar a grabar obviamente todas las hojas que tenemos nosotros desde la charla técnica parado defensivo parado ofensivo todo lo grabó y yo pienso que Fair Play está está muy preocupada FIFA por el Fair Play esto no es juego limpio y yo creo que FIFA se va a encargar de checarlo de alguien de a ver si lo primero que dice es que la persona o sea bueno obviamente que lo trataron súper bien y todo eso correcto está bien pero luego lo que dice Lorena es que la persona que estaba grabando lo cacharon con las manos en la masa así y lo encontraron así entonces se preocupó bastante porque era consciente de su error a esto se le suma la segunda parte en lo que dice que esto no es juego limpio y que FIFA está muy detrás de que el fútbol sea algo bastante limpio aunque bueno a veces nos dejan mucho que desear con el tema de las sedes mundialistas y todo eso pero eso ya es otro problema este pero con esto también confirma que ya se ha hecho la denuncia hacia la FIFA ¿no? porque dice ellos van a tener que actuar conforme al tema entonces cuidado que los próximos días se puede dar un comunicado hasta el momento ni la Federación de Guatemala ni la AFA han expresado algún comunicado acerca de esto y si no que ha sido el mismo Rafael Loredo quien ha roto el silencio de lo que ha sucedido así que escuchemos la última parte entonces ya para concluir dice la persona está totalmente identificada se presume que a lo mejor tomaron fotos mientras salía del vestuario lo ubican quien es y con lo que ya se ha hecho seguramente tienen pruebas para denunciar ante FIFA los hechos con esto se podría decir que está ya el primer escándalo del mundial y que así no es el fútbol el fútbol hay que jugarlo y no hay que robarlo como les decía antes no puede ser que se haga un torneo en Latinoamérica y que automáticamente haya momento o latam sabemos que también son muy apasionados en la Argentina por el fútbol y a veces hacen muchas picardías y en todos los países sucede pero esto ya es traspasar el límite esperemos que den una solución y aunque Guatemala no sea favorito así no se juega porque si esto lo hubiera hecho Guatemala es un escándalo mundial y a Guatemala le roba Argentina pero si ahora pasa del lado contrario vamos a ver que termina sucediendo déjame saber en los comentarios tu opinión para mí si esto está mal y hay que actuar pero bueno falta el juego y a pesar de eso aún se puede ganar si quieres ver el tema de tácticas o que Guatemala le costó mucho de cara al ataque debe de mejorar y tiene herramientas con que hacerle daño a una selección argentina que metiendo goles o presionando arriba bastante buena pero a la hora de defender se vieron bastantes carencias ante Uzbekistán así que no es el mega rival incluso no clasificó a mundial ese es uno de los primeros puntos que se toman en cuenta pero al final al ser sede termina jugándolo y vemos que en el mundial se han dado varias sorpresas en el mismo campeón sudamericano Brasil inició tercero perdiendo con Italia al final terminó sin lograr la remontada así que se pueden ir dando resultados que podemos ir viendo a futuro déjame saber en los comentarios hoy sí que lo que te parece esta acción está bien está mal o sea que aquí va a tener su opinión se respeta se va a debatir en los comentarios pero es un tema bastante interesante y que en los últimos años no me recuerdo que hubiese sucedido en algún trofeo continental o mundial así que sin más yo me despido espero que te haya gustado el video si no olvides dale like suscríbete activa la campanita para estar bien informados porque está calientito el tema del mundial nos vemos en la próxima chau chau pescado chau